Hola chicos, aquí les voy a diseñar como hacer un cereal Necesitamos obviamente Cereal Yogur, bueno yo me elegí aquí uno de coco Pero No hay que hacer Pero no hay que hacer un cocilero No sé, no hay que hacer un cocilero Pero a ver Aquí ponemos un vaso Que asco eh Ah, no es asco Antes hay que quitarlo Ya que la quitamos Sacamos la tapa Ay, se les agrega Pero bueno Un entojado El tojado Y allá que echamos ya Está Job Lord Voy a dejar diciendo un saco En el cielo Se sería Que se me gusta Y se me gusta Y se me gusta Y se me gusta Y se me gusta No me sé Cayo No me sé 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 Y tenemos un yogur, son de la cuchara, cuchara lista. Y a desgustar. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!